Así es que ya sabes Este merengue lo saqué yo a un tipo que anda por ahí Que tiene millones, vea No se puede decir quién es, porque se siente mal El que tenga cuento, el goce que beba El que tenga cuento, el goce que beba Cuando no se muere, el dinero queda Cuando no se muere, el dinero queda Cuando no se muere Amigo mío